Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Cristo eres quien me hace feliz, tu amor me trae bendición Tengo un gusto que no termina Dios, eres tú quien me lo ha dado mi Señor Cristo eres quien me hace feliz, gracias a ti tengo salvación Tu favor un día me alcanzó, tu misericordia nunca me faltó Cristo eres quien me hace feliz, tu amor me trae bendición Tengo un gusto que no termina Dios, eres tú quien me lo ha dado mi Señor Cristo eres quien me hace feliz, gracias a ti tengo salvación Tu favor un día me alcanzó, tu misericordia nunca me faltó Cristo eres quien me hace feliz, tu amor me trae bendición Tengo un gusto que no termina Dios, eres tú quien me lo ha dado mi Señor Cristo eres quien me hace feliz, gracias a ti tengo salvación Tu favor un día me alcanzó, tu misericordia nunca me faltó Pecados perdonados Crea en mi Dios un nuevo corazón Ten piedad en mi Dios conforme a tu misericordia Conforme a tu piedad borra mi rebelión Lávame de mi maldad y lípame de mi pecar Reconozco mi rebelión y mi pecado adelante está Contra ti contra ti solo pequé y lo malo hice delante de ti mi rey Me mal deformado fui y el pecado me tuvo a mamar En lo secreto amas la verdad, sabiduría me hiciste entender Purifícame con mi sopo y de seguro limpio seré Lávame más y más y como nieve blanco voy a ser Con su alegría voy a huir que mis huesos abatidos se recrearán Esconde tu rostro de mi pecar y mis maldades, por favor, rejalas ya Crea en mí, oh Dios un corazón limpio Que vengan con espíritu recto dentro de mí Crea en mí, oh Dios un corazón limpio Que vengan con espíritu recto dentro de mí Delante de ti no me alejes Dios, tu espíritu no quites de mi corazón El gozo de tu salvación vuélveme a poner y que él seas siempre mi sostén Enseñaré a nuestras razones tus caminos Los pecadores se convertirán a ti Víbrame de homicidios cielos, mi lengua cantará de tu amor A ver mi boca publicaré alabanzas, mi sacrificio es mi corazón Con grito y humillado lo presento a ti Señor Recíbelo, es solo para vos Crea en mí, oh Dios un corazón limpio Que vengan con espíritu recto dentro de mí Crea en mí, oh Dios un corazón limpio Que vengan con espíritu recto dentro de mí Crea en mí, oh Dios un corazón limpio Si sientes que has caído, que has fallado Dios Es tiempo de pedirle renovación Dile Jesús, renuévame Hazme renacer Sé que he fallado, no he sido fiel Sé que me enguavo, de ti me alejé Siento un vacío profundo en mi ser Derrotado sin fuerzas me siento caer Me acerco a ti, renueva mi fe Que tu espíritu santo sea mi sostén Que tu presencia me ayude a vencer Que tu palabra en mí siempre esté Renuévame Hazme renacer Vivifícame Tu voluntad quiero hacer No quiero vivir Lo mismo de ayer Deseo Jesús Renueves mi ser Eres mi ayudador Eres mi ayudador Tú lo dijiste, contigo estoy Seré tu ayuda, te guiaré Con mi diestra de poder te sostendré Y yo he creído esa palabra a Dios Por eso hoy pido renovación Me acerco a ti, abro mi corazón Renuévalo y cámbialo Señor Renuévame Hazme renacer Vivifícame Tu voluntad quiero hacer No quiero vivir Lo mismo de ayer Deseo Jesús Renueves mi ser Renuévame Hazme renacer Vivifícame Vivifícame Tu voluntad quiero hacer No quiero vivir Lo mismo de ayer Deseo Jesús Renueves mi ser Solo Jesús hace hombres nuevos Solo Jesús renova nuestra manera de pensar Y de vivir Pecados perdonados Hoy yo traigo un mensaje que alienta Hoy yo traigo un mensaje que liberta No te vengo a hablar de ninguna religión Te vengo a hablar de un poder transformador Y a millones de personas lo probaron Y todos de él se enamoraron Hoy ascienden en sus vidas salvación Hoy se ven renovados por mi Dios Tú no puedes ser la excepción No te niegas a un encuentro con tu Dios Tu respuesta siempre ha sido no Y te pierdas una grande bendición Hoy la puerta se encuentra abierta Es la entrada a la vida eterna Si aceptas a Jesús como tu Dios De seguro vida eterna hay para vos Hoy la puerta se encuentra abierta Es la entrada a la vida eterna Si aceptas a Jesús como tu Dios De seguro vida eterna hay para vos Te rehúsas a reconocer tu condición Eres falto de la presencia de Dios Un alma más que va sin dirección Aunque repitas que no La verdad es que necesitas de Dios Necesitas humildad en tu corazón Necesitas aprender a dar amor Necesitas que tu corazón se enamore de Jesús Tu salvador Hoy la puerta se encuentra abierta Es la entrada a la vida eterna Si aceptas a Jesús como tu Dios De seguro vida eterna hay para vos Hoy la puerta se encuentra abierta Es la entrada a la vida eterna Si aceptas a Jesús como tu Dios De seguro vida eterna hay para vos Hoy la puerta se encuentra abierta Es la entrada a la vida eterna Si aceptas a Jesús como tu Dios, de seguro vida eterna hay para vos Hoy la puerta se encuentra abierta, es la entrada a la vida eterna Si aceptas a Jesús como tu Dios, de seguro vida eterna hay para vos Hoy la puerta se encuentra abierta, es la entrada a la vida eterna Si aceptas a Jesús como tu Dios, de seguro vida eterna hay para vos Hoy la puerta se encuentra abierta, es rentada a la vida eterna, si acercas a Jesús como tu Dios, deseguro el vida eterna. Alguien recordó todas mis faltas, alguien se fijó en mis errores, cada palabra mal hablada, lo vacío de mi alma. Nunca se mofó de mis errores, ni su dedo levantó pa' señalarme, mi juicio condenatorio me lanzó pa' juzgarme, al contrario, él quiso perdonarme. Pusó su vida para salvarme, le dio valor a una vida que no tenía, me redimió del pecado en el calvario, con su sangre me lavó, me ha hecho salvo. Hoy confieso que gracias a Jesús, todos mis pecados fueron perdonados. Pecados perdonados gracias a Jesús, por el sacrificio hecho oportunidad nos dio, pecados perdonados el precio Jesús pagó. Hoy te digo muchas gracias por tu gran amor Jesús, debo valorar lo que Jesús hizo por mi, el sacrificio no fue gratis. Invaluable fue, de cada día ser consciente con cada actitud, con cada pensamiento de borrar a mi Jesús. Con cada paso a diario demostrar mi gratitud y mostrar con mi vida el cambio que el hombre, él puede hacer. No importa el hueco en donde estés, de allá de seguro te saca él. No importa el vicio en el que estés, libertad de seguro te trae él. Perdona a todo hombre, él tiene el poder, tus pecados perdonados pueden ser por él. Pecados perdonados gracias a Jesús, por el sacrificio hecho oportunidad nos dio, pecados perdonados el precio Jesús pagó. Hoy te digo muchas gracias por tu gran amor Jesús. Pecados perdonados gracias a Jesús, por el sacrificio hecho oportunidad nos dio, pecados perdonados el precio Jesús pagó. Hoy te digo muchas gracias por tu gran amor Jesús. Pecados perdonados gracias a Jesús, por el sacrificio hecho oportunidad nos dio, pecados perdonados el precio Jesús pagó. Hoy te digo muchas gracias por tu gran amor Jesús. Pecados perdonados gracias a Jesús, por el sacrificio hecho oportunidad nos dio, pecados perdonados el precio Jesús pagó. Esta canción nos habla del amor de Dios Alguien demostró cuánto nos amó Cuánto valemos para nuestro Dios El Cordero preparó y con él nos redimió Fue por amor que Jesús su vida entregó Mi pecado todo perdonó Al dar su vida en el madero a todos redimió Ni siquiera escatimó ser el mismo Dios El Padre creador, el Rey y el Gran Señor Si no se despojó, su trono él dejó Se hizo carne y llegó a darnos su perdón Fue por amor que Jesús su vida entregó Mi pecado todo perdonó Al dar su vida en el madero a todos redimió Y aún está esperando por si te quieres acercar Sus brazos abiertos hoy están Créalo, Jesús te quiere perdonar Su amor no ha menguado ni menguará jamás Fue por amor que Jesús su vida entregó Mi pecado todo perdonó Al dar su vida en el madero a todos redimió Fue por amor que Jesús su vida entregó Mi pecado todo perdonó Al dar su vida en el madero a todos redimió Fue por amor que Jesús su vida entregó Mi pecado todo perdonó Al dar su vida en el madero a todos redimió Fue por amor que Jesús su vida entregó Mi pecado todo perdonó Al dar su vida en el madero a todos redimió Voy a que nunca se nos olvida el sacrificio Que Jesús hizo por nosotros allá en la cruz Por él tenemos la oportunidad hoy Gracias Jesús por tu amor Oye, si te has alejado de Jesús Ya es tiempo de regresar ¿Qué esperas? Pecados perdonados Yo te conocí, para ti viví Un día te desperdí, tu amigo un día fui Pero decidí alejarme Dios de ti Un rebelde fui, pero nunca lo entendí El tiempo pasó, alejado yo de Dios Aunque su misericordia nunca se alejó Malos actos un día cometí Mi inocencia perdí, mi habla también cambió Mi pensar se malformó El templo creado para ti le dio un uso vil Hasta que un día me cansé Recordé al bien de ayer Qué bello era mi pasado Siempre con Jesús caminando a mi lado Ve diciendo mi camino por su mano dirigido Regreso a ti, mi buen señor Arrepentido vengo hoy Y libretas de hombre pecador Regreso a ti, mi buen Jesús Tu hijo pródigo volvió Arrepentido vengo hoy Necesito de tu amor No quiero fiestas, mi señor Ni objetos de valor Regreso a ti por tu perdón Regreso a ti por salvación Y esta historia es real Muchos hombres viven hoy Alejados de su Dios Quizás un vicio les ató Otro su hogar abandonó Otro por dinero se vendió Perdieron comunión con aquel que la vida le expresó Mientras vivo este soy Oportunidad y para vos Solo regresa a casa hoy Jesús te espera con amor No digas que no Ni propongas un reencuentro con tu Dios Quizás mañana no tendrás Recuerda la oportunidad la tienes hoy Tan solo haz una oración Sin serate con Dios Pide liberación Pide transformación Y el poder de Dios visitará tu vida hoy Amigo Regresa hoy a Dios Regresa hoy a Dios Y es que el corón de esta canción Sea tu oración Regresa a ti mi buen Jesús Tu hijo frágil no volvió Arrepentido sigo hoy Necesito de tu amor No quiero fiestas, mi señor Ni objetos de valor Regresa a ti por tu perdón Regresa a ti por salvación Regresa a ti mi buen Jesús Regresa a ti mi buen Jesús Tu hijo frágil no volvió Arrepentido sigo hoy Necesito de tu amor No quiero fiestas, mi señor Ni objetos de valor Regresa a ti por tu perdón Regresa a ti por salvación Oye, ¿no crees que ya es tiempo de regresar? ¿Qué esperas? Jesús te está esperando Regresa hoy Regresa hoy Solo Dios tiene poder Solo Él lo puede hacer Pensaste que ella no tenía solución Creíste que el problema te venció Que ya nadie la mano te iba a extender Que la salida no ibas a ver Pero te equivocaste en tu percepción La verdad, Dios nunca te abandonó Quizá Él esperaba oír tu oración Tal vez quería ver tu fe puesta en Dios El que levanta, el que levanta, el que caído está El que sana toda enfermedad El que previa la fidelidad Quien de todo a diario nos da Solo Dios lo hace Solo Dios lo hace Las fallas de ayer Las fallas de ayer con su diestra de poder Quien de todo a diario nos da El que levanta, el que caído está El que sana toda enfermedad El que previa la fidelidad Quien de todo a diario nos da Solo Dios lo hace Solo Dios lo hace El que levanta, el que caído está El que sana toda enfermedad El que premia la fidelidad Quien de todo a diario nos da El que levanta, el que caído está El que sana toda enfermedad El que premia la fidelidad Quien de todo a diario nos da Solo Dios lo hace Solo Dios lo hace Solo Dios lo hace Él lo hace Solo Dios lo hace Solo Dios lo hace Él lo hace Jesús ya está buscando a alguien Para cambiarlo Quizás seas tú Que cada usted donará Tú te has perdido en un mundo de dolor En un mundo que no tiene ninguna solución Es un mundo que se aleja cada día más de Dios Pobre mundo se dirige a su destrucción Se han perdido los valores El amor se enfermó La lujuria y la varicia están en cada corazón De la gente que camina hoy sin Dios Todos olvidaron a Jesús Dar olor Un cambio para ti Hoy tengo para ti Te presento a quien puede cambiar hoy tu vivir Su vida le entregó tu pecado Perdón Jesús tiene Un cambio para ti Hoy tengo para ti Te presento a quien puede cambiar hoy tu vivir Su vida le entregó tu pecado Perdón Jesús tiene Un cambio para ti No te hablo de cambiar de religión Hablo de cambiar el concepto que tienes de Dios Él es bueno No lo imaginas vos Él es grande Como él Existen dos Otras especiales Tiene para ti Que no se pueden descubrir Solo disfrutar cada día al vivir Un cambio especial Jesús tiene para vos Abrir tu corazón Hoy invítale a pasar a Dios Oye el Señor está a la puerta de tu corazón Yo mando Si le abres Él entrará en ti Y un cambio hará en ti Un cambio para ti Hoy tengo para ti Te presento a quien puede cambiar hoy tu vivir Su vida le entregó Tu pecado perdonó Jesús tiene Un cambio para ti Un cambio para ti Hoy tengo para ti Te presento a quien puede cambiar hoy tu vivir Su vida le entregó Tu pecado perdonó Jesús tiene Un cambio para ti Un cambio para ti Un cambio para ti Oye, ya es tiempo de cambiar Y con la ayuda de Jesús Lo podemos hacer El deseo de Dios Es que todos procedamos al arrepentimiento Arrepentido vengo hoy a ti Reconozco mi error, sé que te fallé De mi fui, luego de mí se di Del pecado me dejé vencer Perdón, te pido mi Jesús Perdón Señor, te pido hoy Renuévame, elevadame tus fuerzas Ponenme otra vez Reconozco que fallé, que me alejé Perdón Jesús, te pido hoy Hoy quiero levantarme y caminar mi Rey Y por tus veredas mantenerme en tu Rey No merezco tu favor, ni tampoco tu perdón Pues un hombre pecador, he sido mi Señor Pero tu misericordia es más grande que mi error Perdón Señor, te pido hoy Me unillo ante ti para cambiar mi corazón Transformalo, Jesús mi Dios Perdón, te pido mi Jesús Perdón Señor, te pido hoy Renuévame, levadame tus fuerzas Ponenme otra vez Reconozco que fallé, que me alejé Perdón Jesús, perdón Jesús Perdón Jesús, te pido hoy Hoy tu gracia me ha faltado Hoy tu amor está vigente Deseo aprovechar el día de hoy Para pedir perdón Señor Perdón Señor, te pido mi Jesús Perdón Señor, te pido hoy Renuévame, levadame tus fuerzas Respóneme otra vez Reconozco que fallé, que me alejé Perdón Jesús, te pido hoy Porque hoy es el día de aceptar Hoy es el día de salvación Hoy es el día de pedir a Dios perdón Perdón Señor